La representante de Iperú en nuestra ciudad, Laura Rodríguez, advirtió que las festividades de la Semana Santa Huaracina 2018 no figuran en el calendario turístico de promoción de Promperú. En caso de las programaciones y las postulaciones, normalmente se hacen con tres meses de anticipación. En este caso, si es cierto, el Carneval Huaracino está postulando. Estamos a la espera. También ha postulado Gramita Fest, que es un evento netamente costeño de playas de Ancash. Nosotros, siguiendo con el trámite, en el caso de la Semana Santa Huaracina, ya hemos cerrado con las fichas y la Semana Santa Huaracina no ha postulado por el momento. Entonces, eso quiere decir que en el calendario festivo, el físico es probable que no figure, pero la otra parte de promoción es a través de la plataforma virtual de Promperú. Rodríguez lamentó que tanto la Municipalidad Provincial de Igualaz y la Dirección Regional de Turismo, en su debido momento, no enviaron la documentación sobre esta tradicional fiesta religiosa. Bueno, el requisito para la postulación es que se envíen las fichas con tres meses de anticipación y lo pueden hacer a través de las municipalidades provinciales, asociaciones o también las direcciones regionales de Comercio Exterior. Se hizo llegar la invitación a la Municipalidad Provincial de Huaracino y hemos estado a la espera hasta el día 12, que cerró la fecha, y no se ha presentado. Anunció también sobre la programación turística asegurada de las diferentes actividades programadas para el presente año, como los carnavales, Señor de Mayo, festividad del andinismo y otros. Sí, ya es un llamado tanto a las instituciones públicas y también a asociaciones que tengan que ir trabajando, por ejemplo, en la festividad del Señor de Mayo, el festival del andinismo, el aniversario de la creación política de Huaracino y cualquier evento representativo que genere flujo turístico puede postular al calendario de Promperú. ¡Gracias!